Cápsula informativa FER Boletín informativo H Ayuntamiento de Ayotosco de Guerrero Puebla 2021-2024. La salud, prioridad en el gobierno que encabeza Javier Becerril Galicia, en Ayotosco. Las jornadas de cirugías extramuros han sido un éxito para toda la comunidad, dando seguimiento a la convocatoria publicada en la página de Facebook del H. Ayuntamiento de Ayotosco de Guerrero, Puebla, en coordinación con el sector salud, en la cual se invitó a la población en general a acudir al Hospital Comunitario de Ayotosco para su valoración y así determinar si eran candidatos a intervenciones médicas. Se han realizado 12 cirugías extramuros donde se han atendido distintos padecimientos, siendo los de hernias y vesículas los más comunes, realizando las operaciones quirúrgicas los doctores del programa de médicos viajeros, enfermeras y personal del ya mencionado hospital. El eficiente mantenimiento del quirófano ha sido pilar fundamental para poder llevar a cabo las intervenciones quirúrgicas de los pacientes de esta región, pues atiende a personas no solo de Ayotosco, sino también de Tenampulco, San José Acateno y Huaytamalco. Con estas acciones el gobierno municipal que encabeza Javier Becerril Galicia está comprometido.